Y hoy nuevamente estuvimos en la Feria Manja, vimos muchas cositas, entre ellas pues estas cositas pequeñitas que antes eran canjeables con chapitas y cosas así, había The Bard y en la entradita nada más encontré estos mangas, algunos mangas súper antiguos, ok, cómics o mangas, bueno, súper antiguos. Entonces encontré esto de una serie, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí está, encontré esos Ultraman, hay muchos Ultraman últimamente, encontré toda la Feria, a mí me encantan la verdad, y hace tiempo encontré unos dos, así que justo los fui a recoger también, ahí hay esos carritos, había muchas cositas la verdad, ah y para los que quieren comer, también hay cositas para comer por ahí. A la hora que fui era aproximadamente las diez y media y aún habían varios puestos que estaban armando, pero pues en el transcurso del día se fue llenando, uy, y encontré estas cositas hermosas que son Legos que han ido coleccionando y pues hay de todo precio la verdad, hay desde cinco soles hasta unos cincuenta o veinte, cincuenta soles me parece que me dijo, no recuerdo, había uno de los Simpsons que me encantó, pero pues no, en el momento no lo quise comprar, porque no iba con esa idea de comprar Legos, pero están preciosos. Y aparte tenían unos más que ahorita les voy a mostrar, véanlos, véanlos, había de superhéroes, de los Simpsons, del Duende, de Star Wars, de DC, de Marvel, y tenían estos de aquí, estos de aquí, que están ahí en estas cajitas, son coleccionables, que muchos de ellos estaban entre sesenta a doscientos soles. Ah, y cosa curiosa, ahí estaban las cabecitas, por si querían comprar o les faltan los que ustedes tienen, ahí va. Otra de las cosas que me encantó cuando llegué a Amanya, es estos de aquí, son más antiguos, pero ahí estaba Chucky, estaba en su otra versión, estaba la novia de Chucky, estaba este Harry, y estaban los cazafantasmas, estaban los cuatro, tienen su base, y tenían el auto de los cazafantasmas también. También tenemos acá las tortugas ninja, Hulk, Star Wars, todos estos de acá estaban a precios accesibles, ¿ok? Lo que sí es, pues vas a encontrar precios desde uno o dos, tres soles, hasta precios de cuatrocientos, quinientos soles, ¿ok? Encuentras de todo precio, para todo bolsillo. Ahí está, hay más cositas, dinosaurios, cositas de Star Wars, esas cositas me encantaron. Pero pues no fue de las cosas que yo compré, porque yo ya había ido con una idea. Ok, ahí estaba ese Luffy que estaba, es un gachapón de Luffy, estaba como 30 soles, y pues ahí. Estaba, estos también, estaban cajas selladas, y justo me mostraron un Eren Jagger, que es un, una figura que está muy elevado a sus precios, pero ahí me la mostraron, y en el momento, me lo iban a dejar hasta en ochenta y cinco soles, ¿ok? Yo tengo mi Eren Jagger en Funko, pero por eso ya no lo llevé. Y pues llegué al lugar que más me gusta, que es el lugar de los Pokémon. Encontré todos estos, habían Tomies, habían Bandais, pero pues mi obsesión es los Pokémon Tommy. Ok, había de todo precio también, estaba Brook. El Brook estaba en cuarenta y cinco soles, me pareció cincuenta y cinco, es un gachapón pequeñito de Brook. Habían estos tipos peruchito también, había de todo precio, la verdad. Había Charizard, estaba Ho-Ho, que estaba, estaba el Ho-Ho, estaba el Charizard, no sé, todo me encantaba, me daba ganas de llevarme toda la mesa. Pero pues, bueno amigos, hasta aquí este video, espero le den like y se suscriban, bye.